hola amigos que tal esta oportunidad pues vamos a hacer un vídeo de cómo solucionar el problema con el youtube puede ser que tú tengas un tv box un televisor android una tableta un móvil un celular tiene solamente un smart tv ya de hace unos cinco o seis años que prácticamente se ha actualizado el youtube entonces amigos esta es la solución para que puedas ver reproducir youtube pero de la última versión sí porque mucha gente tiene este problema no tiene un smart tv un tv box que ya no está actualizado entonces ven el youtube del navegador no modo escritorio pero queremos utilizar este youtube que también lo cano con fondo negro entonces para eso está tiene que ver este vídeo ahora lo pongo mi otro canal de youtube saben por qué porque en este canal ya tengo varias restricciones y entonces seguramente voy a tener unas restricciones entonces mejor lo pongo en otro canal y el enlace te lo voy a dejar acá en la descripción del vídeo si entonces saben amigos problemas con youtube actualizaciones en el otro canal que tengo como se llama tutoriales usuario latino lito suárez si con fondo rojito no se olviden la foto pero con fondo rojo hasta la próxima amigos compártelo con la foto se llamar en el otro canal se acercan Gracias.